¿Qué es la Oficialía de Partes de Atención Ciudadana? ¿Qué es la Oficialía de Partes de Atención Ciudadana? ¿Qué es la Oficialía de Partes de Atención Ciudadana? En el periodo de García Luna y está en investigación que se tiene en contra de García Luna de todos los contratos que entregaron. firmó contratos relacionados con la adquisición, mantenimiento, prestación de servicios e infraestructura de la Policía Federal Preventiva con empresas que se encuentran en investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República. Con fecha 1 de abril de 2023, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, la contrató como directora de la Coordinación de Administración del Consejo de la Judicatura Federal. Entonces, ¿cómo no vamos a blindar los trenes y los puertos? ¿Qué es la Oficialía de Partes de Atención? Gracias por ver el video